De esta empresa ubicada en la Tebaida, en el eje cafetero, salen elementos arquitectónicos de diseño, por ejemplo para la residencia y hoteles de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, o para un jeque árabe y así para una infinidad de países. Hoy me encuentro en las instalaciones de Belt y les voy a contar esta historia que es de emprendimiento, de perseverancia y de mucho esfuerzo. Luz Ángela García es la fundadora de esta hermosa compañía que empezó a exportar como fruto justamente de una crisis. Cuando ellos llegan acá, al eje cafetero, y se encuentran además con el terremoto de Armenia, una situación desastrosa, pero que se abre luego como una gran oportunidad. Vamos a contar, Luz Ángela, esa historia. Estando localizados en Bogotá en los años 98-99, se presenta la crisis económica en el país. Lo que nos puso en circunstancias de deudas, teníamos que responder a proveedores, a bancos y a los mismos constructores que nos entregaban los apartamentos en parte de pago de las deudas que ellas tenían ante nosotros. Entonces nosotros decidimos venirnos a la Tebaida o quedarnos en Bogotá, dependiendo cómo se presentara la situación. La situación fue que se vendió fácilmente la bodega que teníamos en Bogotá, en el barrio Toderín, y decidimos venirnos acá a recomenzar o a fortalecer la empresa aquí, partiendo un poco en la idea de exportar. Estando acá, a los seis meses de haber llegado, se presenta el terremoto. Tratamos de incursionar, Luz Fernando trató de incursionar en el área de la arquitectura. Se logró hacer una parte, pero debido a las empresas que llegaban al eje cafetero, pues no se veía que hubiera salida para los arquitectos de la región. Entonces, en el año 99, después del terremoto, ya nos vimos obligados a exportar. En ese momento decidimos que hay que incursionar en el mercado y él decide irse a Estados Unidos a tocar puertas y logra un primer proyecto que se cierra en el año 99 y se exporta en el 2000. Y en ese abrir el mercado internacional, pues han llegado a muchísimas partes con muy buena receptividad y entre ellos, por ejemplo, hay un momento en donde su esposo tiene la posibilidad de ofrecerle los productos y los servicios a Donald Trump. ¿Cómo es eso? Sí, a través de uno de nuestros comerciales tenemos la posibilidad de hacer el contacto directamente con el señor Donald Trump, quien nos da la oportunidad de mostrarle nuestros productos. Inicialmente se le muestran a través de una tercera persona, pero él al conocer el producto y ver que era de una buena calidad y que podíamos, digamos, cumplir las expectativas que él tenía, nos permite cotizarle para su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach y ahí es donde nosotros nos hacemos conocer con nuestro producto. A través de, después de esa casa, entonces nos da la oportunidad de cotizar para el Doral y luego en el OPPO Office de Washington, en donde le hemos hecho varios de los elementos arquitectónicos. A partir de ahí, nosotros hemos hecho elementos nuevos y hemos hecho también elementos de restauración en cada una de esas obras. Luz Ángela, a lo largo de esos 33 años, pues ha habido momentos de gloria, memorables, pero también muchos momentos difíciles en donde ustedes se han visto a punto de tirar la toalla. Pero usted dice, no, el que es empresario, el que es emprendedor, tiene como una costrica. ¿Cómo es eso? A ver, porque es una de las condiciones indispensables para que a uno le vaya bien en el mundo de los negocios. Sí, la verdad es que para ser empresario se necesita tener una piel especial, un alma especial y ser muy enfocado y ser muy decisivo, porque siempre, siempre en cualquier empresa creo yo que hay momentos duros y momentos gloriosos. Y en los momentos duros es cuando el empresario se mide a ver si sí puede seguir o no, porque puede decir, me voy e irse o quedarse y seguir insistiendo hasta salir al otro lado. Y ese salir adelante también tiene mucho que ver con cuáles son las razones y los motivos. En el caso de ustedes hay una unión familiar donde los hijos también se han sumado a esta causa y eso ha sido importante para que la empresa permanezca y se fortalezca cada vez más. Definitivamente los hijos son un motor en una familia. En este caso, en esta empresa familiar, el motor han sido los hijos. Desde pequeños siempre quisimos lo mejor para ellos, más que todo en la parte intelectual. Creíamos que había que darles muchas oportunidades en el área intelectual y para eso realmente teníamos que producir con qué darles estas oportunidades y eso fue uno de los motores. Tuvimos la suerte que los tres hijos, pues finalmente están dentro de la empresa. Dos directamente, Valentina y Federico, realmente se apasionan con la empresa. Tanto en el área creativa como en el área administrativa. Y María Andrea, indirectamente, aunque ella dice que ella no quiere nada de la empresa, realmente, actualmente, es muy relacionada con su carrera, está incursionando en los videos y en la imagen de la empresa. Y cada hijo aporta desde lo que sabe, desde su conocimiento. Por ejemplo, Federico está complementando el portafolio para evolucionarlo desde lo tradicional a elementos mucho más modernos. Vamos a ver lo que nos dice Federico. Yo tuve la oportunidad de trabajar desde mi fase de estudiante en la universidad con la empresa. Venía apoyando en diferentes proyectos. Dentro de ellos, uno muy importante que fue con el cual realicé mi tesis. Un proyecto que llamé Layers. Era un nuevo esquema, digamos que de producción, un poco más industrial, con el cual buscábamos llegar a un mercado de un lujo, pero mucho más moderno. Cuando me incorporo a la empresa, empiezo a trabajar de la mano de mi padre en nuevos proyectos para Estados Unidos y técnicamente a mirar cómo podemos innovar en la parte productiva, en la parte, digamos que operativa y de diseño para la compañía. Y definitivamente, Luz Ángela, para fortalecer una empresa y mantenerla sólida en el mercado durante 33 años, con altibajos obviamente, hay un factor que es fundamental y son las personas, la gente, ese talento humano. En el caso de ustedes, ¿qué nos cuenta al respecto? Bueno, la empresa no hubiera podido llegar a estos años sin tener la colaboración de personas que han permanecido con nosotros por mucho tiempo, que han pasado con nosotros no solamente los gloriosos, sino que también nos han permitido conocerlos a través de sus privaciones que han tenido que tener con nosotros en momentos difíciles. Hay personas que llevan con nosotros 30, 20, 15 años y que sienten la empresa como suya. Hay que contar que Bel hace parte del libro de historias de negocios altamente inspiradoras, Eje Cafetero, y muchas gracias, Luz Ángela, por recibirnos aquí con el equipo periodístico de negocios en tu mundo. Bueno, muchas gracias a ti y a tus colaboradores por permitirnos ser parte de este libro. Realmente para nosotros es muy importante, no solamente por el área de publicidad en cuanto a las empresas, sino que es un aporte muy grande para los estudiantes que yo considero que al leer los diferentes libros van a poder apropiarse de muchas de las experiencias y no van a tener que vivirlas directamente ellos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.